Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet Death Facility, en mi servidor privado y vamos a ver con qué nos encontramos Porque ya estoy viendo gente que en principio parece como que super mega ultra pro, ¿no? Porque esto de ir completamente de negro, salvo el pelo, siempre digo, ¿no? Que es como que eso llama demasiado la atención, es raro porque siento que se va a querer esconder por todas las esquinas, por todos los rinconcitos oscuros Pero bueno, todo bien, espero poder salvar las partidas ¡Hola, ¿qué tal? Por cierto, le quiero mandar un beso, un saludito y un abrazo enorme a Laisha porque la he visto antes que llevaba al sitio del canal Y se agradece un montón el apoyo que justamente es la bestia Quizás debería haberme esperado para saludarla como me pegue ¡Cómo me golpea en la cabeza y ahora la saludo! ¿Te imagino? Nada que ver en realidad Venga, entre los trenes terminamos super pronto y deberíamos de mirar O bien en el centro, que no sé si esa persona venía de ahí y capaz pues no haya ordenador Y por eso ha pasado de quedarse O por las gemelas o una oficina y todo esto que se puede juntar como que demasiado Mira, pues yo no sé si vino o no vino por aquí, pero un ordenador hay por lo menos Así que vamos a hackearlo ¡Ahí vamos los tres! Como amiguitos a todos lados juntos, me gustan Ay, qué susto, por un momento pensaba que no estaba saliendo esto y digo ¿Qué están haciendo? ¿Alguien entiende la situación que están haciendo estas dos personas? Porque están haciendo como que lo mismo Qué raro, ¿no? ¡Ay, corre, corre! ¡Hacken, muevan esas manitas rápido! Vaya, 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 vámonos de aquí No hemos estado aquí Pero vamos, no hay pruebas de ningún tipo Vale, oye, vamos de tres en tres en todos los ordenadores Esto me parece súper maravilloso, lo prometo ¡Ay! ¡Distráenosla, distráenosla, por favor! ¡Vamos! Eso era lo que yo quería ver ¡Ja, ja, ja! ¡Uppale! ¡No, no! ¡No, pero si está! ¡Ay, socorro! ¿Por qué modo cruel? Bueno, ya está Ya pasó, en realidad estaba un poco más alterada de lo que venía a cuento ¡Bien! Tenemos este ordenador aquí también Pero creo que la de este va a venir Me preocupa un poco No sé dónde esté el otro Si esté la otra gemela O esté por cualquier otro lado Pero de momento se está Es la parte que más solo ha estado Toda la partida Siempre he estado hackeando con dos personas más Qué curioso me parece eso Como cuando siempre te encuentras, ¿no? Con alguien Vamos a ver Epa, epa, volvió Para atrás Estaba viniendo, creo Porque vi la luz Pero en cuanto salvó Como que se dio la media vuelta Bueno, si están por ahí distrayéndomela La verdad es que... Todo bien ¡Ahí está! ¡Vamos! Por fin tengo compañía Ya me estaba empezando a sentir sola Me había acostumbrado a estar con alguien todo el rato De hecho, estábamos de a tres, ¿no? ¡Ay! Se desmayó ¿Qué pasó? Pero no te vayas Constantemente Ven conmigo Las personas están un poco asustadizas, ¿eh? Si lo terminamos Da igual, da igual No te vayas, no te vayas Que nos pille ¡Ay, no! Le cerré la puerta Pero creo que lo acabo de salvar la vida Le he salvado la vida al compañero, creo, ¿eh? Diría yo Porque se la cerré Y eso hizo que... No saliese Y por lo tanto Que la bestia viniese a por mí No a por él ¡Epa, epa, epa! Me llevo todos los ordenadores Esto es espectacular, gente Estoy hackeando todo Como mucho no hackeo el extra Porque no sé si llegaré Si hay alguien haciéndolo Pero he estado en todos los ordenadores, creo ¡Qué maravilla! Está en el del centro En el de aquí al lado En este En la pequeña Y en la gemela ¡Están todos! ¡Ay! ¡Me falló el extra! ¡Qué pena! Oye, yo estando Tan cerca de una salida ¿Por qué me he venido a la otra? Es que he escuchado a la bestia Capaz fue eso Inconscientemente lo hice No lo sé Pero me pareció escuchar a la bestia por allí Vamos a ver Porque esto se nos puede complicar ¡Que alguien salve a Loncito, por favor! Yo voy a abrir la puerta Y enseguida voy para allá Vale, sigue medio cerca No está perdiendo vida Eso ahora mismo nos conviene Corre, 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 corre ¡Dale vuelta, rápido! ¡Uuuh! Cuidado que la cosa se pone chunga En los dos extremos del centro Vale Vale, vale, vale Vamos a intentarlo ¡Ay, no, ay, no, ay, no, no, no! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Vamos! He salvado, he salvado ¡Corre, corre! ¡Ay, ay! ¡Gente, por Dios! Vale Han ido a la otra puerta Voy a poner ¡Salgan, salgan! ¡Si pueden, salgan! Servidores a puerta salir ¿Cómo? Han puesto servidores a puerta O sea, puertas abiertas Intuyo, ¿qué quiere decir? Salir Dice Nieve Estamos todos aquí Nieve, por favor Dime que estás a salvo ¡Ay, Dios mío! No se ha dicho salir Pero, pero ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mira, qué susto! Me acaba de dar Pero, por ejemplo Pensé que se nos iba a quedar Ahí dentro Bueno, bueno Ha estado como que Súper in extremis ahí Esa coordinación del equipo Pero finalmente Ha ido por buen camino Nadie se ha quedado atrás La bestia ha capturado Pero creo que hemos trabajado Bien en equipo Y Hemos conseguido salvar Cuando no es necesario Y ha estado en todo El ordenador Menos en el entra Oye, ni tan mal Y ahora Granero Yo tengo menor porcentaje Porque Mientras estaban entrando Pasó una partida Y no me dio tiempo Y demás Y fui la bestia Pero el resto tenía como que 25 y 25 Estaban ahí A la par Para ver A quien le tocaba Ser bestia Y finalmente Le ha tocado Aloncito Nivel 52 A ver Es el más bajito Sí Que el resto 250 para arriba También Pero no todo está dicho Ya lo vimos el otro día Que había niveles muy alto Y el más bajito Que era 18 Pudo con todo Lo que pasa que eso Es un tema aparte Porque madre mía Pero bueno Vamos a ver qué tal La Isa es un nivel alto Y pues por el trabajo En equipo La verdad Que lo hicimos Muy bien Ostras Pensaba que era otra persona Pensaba que era otra persona Y no sé por qué Ni me moví ¿Sabes? Ha sido medio raro No, 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 no Vamos a ver Sí Esperamos No sé dónde está Si está por dentro O por fuera No tengo ni idea Pero yo voy a volver Soy reincidente ¿Qué le hacemos? No puedo evitarlo Yo lo intento Pero no lo consigo Ay, me asusto Le doy como que 500 veces A la E Cuando sale eso Y ya está el palito En lo blanco Hago tiquitiquitiquitiquita Le doy un montón de veces Ay Eh Disculpe Perdón Yo no quería Me fui No Tiene un montón de golpe Fantasmas Es terrible la situación Lo siento, yo no quería Ay, pero pensaba que ya habían salvado Pensaba que habían salvado y me estaba equivocando Ay, no, socorro Terrible, tremendo, todo Todo, 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 todo Vámonos, vámonos ¿Dónde estaba hackeando? Yo aquí ¿Vale? Aquí, aquí, esta era la mía Vamos, ayúdenme, que no le queda tanto No, se nos fue Yo entiendo los nervios de que venía la bestia Pero se ha quedado en el más allá Bueno, pudimos Lo que cuenta es que pudimos Vamos a ver ahora que encontramos Para el otro lado He visto a la bestia ir por ahí Ay, no está teniendo un montón de golpes Fantasmas No me gusta Oye, y yo me estoy atascando un poco con todo también, ¿no? Acabo de ver que en los troncos hay un ordenador Arriba no me he fijado realmente De si había o no había Aquí no hay Y... Hola, ¿qué tal? Arriba no hay, ¿eh? Te digo, solo por si tenías dudas Y aquí tampoco Aquí tampoco, aquí tampoco En el granero no hemos estado ¿Por qué? ¿Por qué tengo tantos fallos de memoria? Creo que no hemos estado en el granero Estuvimos desde el principio en aquel, ¿verdad? ¿O qué? No lo sé Ay, 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 ay Ah, pues sí Este está hecho ¿Pero lo hice yo? No, no Perdón Los dos del granero están hackeados Tenemos uno en los troncos Pues tocará por este lado, ¿eh? Cuidado que creo que toca troncos Ostras Laberinto Y casa Cuidado Estoy aquí salvo Estoy aquí salvo Estaba cerquita igual, ¿eh? Menos mal Afortunadamente Vale Si cierran puerta por ahí Capaz se nos complica Capaz nos ayuda Porque como venga la bestia No sé yo Lo que sea más conveniente para nosotros ¿Viene por este lado? No sé, estoy escuchando cosas por cualquier lugar Viene por aquí, viene por aquí No, perdón Me he salido mal Me he salido mal Lo siento mucho Yo no quería De verdad, lo prometo No quería fallar Pero es que me he salido justo en el momento Voy a dar toda la vuelta Por si acaso Vaya Uh Justo ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ay No, no, no ¿Qué pasa? Yo no sé si no me está viendo Si me está viendo ¿Qué? Pero Esto se hace complicado No lo había visto ¿Dónde estaba? Estaba agachada ¿Cómo? Ay, no lo sé Terminamos y vamos Primero terminamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene? Ay, no, no, no Es que el que menos vida tiene En realidad Corre, pero únete Para terminar antes Ay Venga, si podemos Si podemos Vale, la bestia sigue por ahí cerca Eh Eh, está medio campeando un poquito Porque nosotras ni cerca estamos Y mira dónde está Ostras, ostras Le va Le va Le va mal De ahí El lag Y el no Ay, no Se le va a desconectar Siento que se le va a desconectar Gente Terminemos los ordenadores Por favor, rápido Antes de que se vayan más allá Creo que quedan los troncos En el laberinto A no ser que me falte Alguna Eh Ubicación Que no esté cayendo yo Ahora mismo Quedaría en este Y aquel Y ahora mismo Ya que este estaba un poco empezado Y lo tenía más cerca Pues mira Tratamos de hacer este Y nos vamos rápidamente Estoy viendo cosas aquí No, no, no Pero sigue Ayúdame a seguir Que está entretenida Con otra persona Pero en lo que estás mirando Ay Odio eso Que la gente esté Si no, si no, si no En lo que estás mirando Y está si no, si no, si no Hackea igualmente Porque así nos ayudas A terminar antes No ha servido de nada Lo que ha hecho Yo creo que capaz Lo hubiésemos terminado Que se yo Espero que se estén acercando A salvar a Laisha Porque yo obviamente Eh, no podía Vale, estoy a punto De levantarme No sé si la bestia Estará viniendo A sabiendas de que Me había golpeado ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Sé que es un ordenador Súper complicado Vamos Ostras Ostras, ostras Me he caído No ¿Por qué no soy capaz De subir por las ventanas Últimamente? Esto es un santísimo Desastre No puede ser Bueno, por lo menos A la bestia parece Que le va un poco mejor ¿No? Me estaba preocupando De que pasasen cosas Uh, muy lejos Me quiere llevar No sé yo Bueno, sí, sí que le da tiempo ¡Bien! Han terminado de hackear Va a ser medio justito Pero sí le da tiempo De encapsular Uy, qué prisas me han entrado De repente me he puesto Súper nerviosa Por lo que ve Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? Pero si no hay nadie aquí Vaya a usted Si tú crees que Si estuviesen escondidas En el armario No me hubiesen salvado ya Tiene cosas un poco raras La bestia Vale Eh, habrán hackeado El ordenador De los troncos ¿Verdad? Imagino Yo me quiero marchar ya De aquí A ser posible ¿Están abriendo la puerta O algo? Yo no me atrevería A hackear Ni el del laberinto A ver Si el de los troncos Estuviese Pues entonces sí No, es como que Le faltaba muy poco Pero no me interesan Los puntos Me interesa marcharme Y el del laberinto Si no está ni empezado Ni nada Eh, paso completamente ¿Tú qué dices? ¿Que todavía está? Que todavía está El de los troncos No te lo creo Bueno, a ver Para lo que le queda Si la bestia ni siquiera Está por aquí Pues podemos, ¿no? Pero Si no Ay, no, no Es que intento hacer eso Y me sale mal ¿Por qué me choco con todo? Y me estaba esperando Me estaba llamando Diciendo Abre la puerta y ven Abre la puerta y ven No te vayas cristal Abre la puerta y ven Eh Sal Laisha Ahí está Bueno, perdón Es que no lo había visto Estaba viniendo Estaba escribiendo Y de repente Pues ha aparecido ¡Vamos! Otra victoria La verdad es que Muy bien Trabajado por el equipo La bestia A pesar de los inconvenientes Que ha tenido Que se le ha visto, ¿no? Que le iba un poco mal La sincronización El lag y todo esto Al final ha acabado Haciéndolo bastante bien Nos ha puesto Medios en aprietos Y justo se le ha ido A alguien Ah, no Ha sido a Laisha Pensaba que era la bestia Pero bueno Ha estado bastante bien Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!